muy buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión amigos tenemos lo que es un equipo de 55 pulgadas de la marca samsung el cual me acaba de ingresar al taller con el problema de que no encienden ni siquiera lo que es la luz de standby entonces vamos a proceder a conectar lo que es el equipo la toma de corriente para verificar lo que es la avería ahí como podemos observar ya he conectado lo que ha sido el equipo la toma de corriente y si vemos acá en esta parte de abajo no tenemos ni luz de standby si le damos a encender ahí le estamos dando encender y el equipo no hace lo que es absolutamente nada entonces mi gente para empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que me dé su like que comparta y también puede dejar lo que es tu comentario entonces amigos cuando tapemos el equipo continuamos con lo que es la evaluación y reparación del equipo y como podemos verificar amigos tenemos lo que es el modelo del equipo es un 9 de 55 69 50 efe y z a de la marca samsung y aquí amigos como podemos verificar ya he tapado lo que es el equipo acá tenemos lo que es una sola tarjeta ahí en esa tarjeta tenemos lo que es la parte de la fuente de alimentación un primario primario y secundario de la parte caliente de lo que es la fuente de alimentación tenemos la parte caliente caliente y la parte fría y de este lado tenemos la parte de lo que es la main board o tarjeta digital aquí viene todo en uno en esta tarjeta viene todo en uno que está samsung lo que es un equipo bastante sencillo verdad porque tenemos todo junto acá tenemos lo que son los flexores que salen hacia la pantalla los parlantes de ambos lados y los leds o el backlight se conecta en esta parte de acá que viene siendo lo que es el secundario de la fuente de alimentación ahí como podemos conservar entonces lo primero que vamos a verificar es si tenemos lo que es el fusible abierto ya que el equipo no nos está encendiendo ni siquiera lo que es la parte del stand by verdad que tienen que encender el stand by por lo menos para entonces luego de que le demos a encender al equipo el equipo encienda entonces vamos a verificar vamos a quitar lo que es esa tarjeta de ahí vamos a primera verificar el fusible si está abierto si ella está abierto el fusible entonces podemos decir que el fusible se abrió por algo porque recuerden que no siempre se abre sólo el fusible así por así sino que tenemos que verificar por qué ese fusible se abrió o qué ha pasado en este caso verdad entonces vamos a tomar el tester vamos a ponerlo en 200 en continuidad ahí lo tenemos en continuidad lo que lo voy a encender vamos a colocarlo acá recuerden que el tester emite un sonido dando continuidad si el fusible está cerrado que queremos que esté así cerrado verdad para que pueda trabajar tiene que estar cerrado entonces e entonces este ve vamos a verificar y aquí está el fusible como que el tester no emite ningún sonido si echocamos ambas puntas y vemos acá que no marca 00 y acá nos está dando lo que es cuando estamos poniendo lo que es la parte del fusible lo que no quiere decir que el fusible está lo que es abierto bien amigos entonces en esta parte de acá voy a medir en el positivo y el negativo de lo que es voy a quitar de acá como que tal de acá para enfocarle voy a medir este es el rectificado la calle esta parte de acá vamos a medir del positivo el negativo para ver si tenemos continuidad si tenemos continuidad en esa parte entonces decimos que el problema es bastante un poco grave porque se nos abrió el fusible y si tenemos aparte en corto ahí eso quiere decir que tenemos un corto en lo que es la etapa de la fuente en esta tarjeta entonces ahí tenemos una punta en este extremo del positivo y vamos a colocar la otra en el extremo negativo y ahí como podemos verificar este no está pitando lo que nos está indicando que la parte de la fuente tiene un corto en ya sea en el primario o ya sea en el secundario verdad posiblemente en esta parte sea en el primario que es la parte que tenemos pintada de blanco dividida por esta línea de blanco entonces decimos que el problema está en el primario verdad porque si hubiese sido un corto del secundario luego de que pasar lo que son los voltajes por él transformador ya no va a apitar hacia acá hacia este lado sino que aquí tenemos lo que es el rectificador en el primario y no está dando continuidad del positivo al negativo entonces ahí hay un corto que hay que verificar entonces vamos a quitar la tarjeta para verificarla entonces amigos vuelvo y le explico en esta parte de acá de la tarjeta tenemos lo que de la etapa de primarios donde tenemos lo que es el fusible abierto en este caso tenemos el fusible abierto sí si tocamos ambas puntas de este tema y vemos que el test no pita y no prende la luz entonces acá vemos que el fusible está abierto y medimos lo que fue acá en esta parte de acá del positivo el negativo del rectificador y vemos que tenemos un corto ahí entonces qué vamos a hacer amigos vamos a buscar ese corto en esta área de acá de donde tenemos lo que es el filtro gordo y este transitor y también estas dos micas o capacitores verdad entonces vamos a proceder a medir lo que son los componentes nos vamos a quitar una parte que tenemos acá y debajo es un aislante para que no haya cortocircuito en lo que es el chasis y la tarjeta para que no se vaya a pegar el metal verdad entonces voy a quitarle esta parte de acá voy a utilizar lo que es este plan ah ah ahí quita la parte del aislante voy a colocarlo para allá y acá en este lado es que tenemos los componentes bueno en el mente si le algo un detalle que no me dijo el cliente antes de proceder con la reparación el cliente me dice que según él se lo revisó a alguien y solamente le diagnóstico que había sido un fusible pero ustedes saben cómo son la gente que siempre tienen al taller con su segunda extensión y siempre dicen que un fusible o algo que se le abrió verdad entonces me habían dicho que le habían verificado y que era un fusible pero sin más sin embargo vemos acá verificamos lo que fue el fusible el fusible si está abierto pero más adelante tenemos un punto que quiere decir esto que si ponemos lo que es el fusible inmediatamente lo pongamos y conectemos el equipo la toma de corriente va a explotar nuevamente porque porque hay un corto que provoca que el fusible se abra entonces vamos a proceder a medir esos componentes de ahí para verificar si el corto persiste en esa área o está en esa área verdad entonces acá tengo el texto vamos a colocarlo acá hay que se logra observar y en esta área acá tenemos lo que es un transitor el cual nos llega el voltaje que viene desde el capacitor ya pasando por lo que es el rectificador entonces acá vemos que mide 106 en esta parte es un voltaje una medición que diga bastante baja en este caso de este transitor ya que no debería de medir a más o menos 200 de 250 en adelante acá vemos que me mide lo que es en cortocircuito de este extremo a este extremo y también recuerden que tenemos las pequeñas micas que están de este lado y todos condensadores y miren ahí miren esa mica cómo está y vamos a tener que cambiar lo que está porque de ésta a ésta de este que está con él lo que es el consumo vamos a verificar hay un hospital de éste y de ese pin a ese lo que tenemos es esa mica que tenemos ahí entonces vamos a proceder a quitar o desoldar lo que es vamos a desordar completo esta parte del del transistor y voy a quitar lo que son las amigas que tenemos ahí y vamos a verificar si el corto se va quitando ambas micas ya vimos que tenemos una estallada tiene que estar abierta pero la otra está completamente entera vamos a quitar las ambas y luego de que la quitemos ambas entonces procedemos a medir a ver si el corto persiste o si el corto se va entonces voy a proceder a quitar toda esta parte de acá y también vamos a quitar lo que es el transistor que posiblemente ha sufrido también porque vemos que el corto llega hacia el rectificador entonces amigo ahí ya retiré lo que fue el transitor el transitor hay que quitarlo con todo el disipador y retire también ambas micas o condensadores tienen ahí entonces vamos a medir esos componentes y también vamos a medir en la parte de la placa para verificar que no haya corto en la placa si miren es ahí no mide mal pero recomiendo que lo cambien a pesar de que no a pesar de que no le da lo que es mal a pesar de que no me da mal y este vamos a verificar ya ese no mide porque está abierto tiene un hoyo ahí como podemos ver el cual explotó entonces tienen que colocar dos mica nueva y vamos a medir el transistor pero en ahí el cual mide lo que es en cortocircuito y de acá cada un valor bastante bajo y también no mide de las tres patitas iguales no mide volteando lo que es en la punta del teto en la polaridad vamos a ver de ambos lados no mide lo que es el transistor lo que lo indica que ese transistor está lo que está dañado entonces vamos a ver la numeración del transitor es un 60 r 580 p 60 r 580 p vamos a verificar si lo logramos observar acá con la cámara pero hay 60 r 50 80 p diciendo 60 amperes 580 voltios entonces vamos a tratar de conseguir uno de esos transistores pero antes vamos a medir en la placa a ver si tenemos más cortocircuito recuerden que no tan solo es buscar él lo que son los componentes que quitamos si no hay que medir antes de haber sigue el corto persiste para ver si hay otro componente dañado entonces acá vemos que ahí lo tenemos corto midiendo entre los pines del transistor que quitamos también vamos a medir en la parte de de acá que tenemos el corto en la parte de él del rectificador acá y vemos que ya el corto se ha ido ya no tenemos el corto circuito ya ahí podemos decir que el corto se ha ido entonces vamos a buscar lo que es el transistor y la dos micas que retiramos para colocarlo nuevamente en su lugar correspondiente esperemos en dios que un oscilador que tenemos acá que es este pequeño que tenemos acá esté bueno y no se nos haya dañado también con el problema del corto circuito vamos a esperar en dios que no y entonces vamos a proceder a buscar lo que es el transistor entonces amigos aquí tenemos ya lo que son los componentes nuevos y aquí tenemos lo que retiramos lo saqué de otra tarjeta samsung y vamos a proceder a colocarlo en esta para ver si ya resolvemos lo que es el problema como le dije esperemos que el oscilador no tenga problema entonces vamos a proceder a colocar estos componentes para hacer la prueba aquí amigos hemos colocado los componentes ya como podemos conservar colocamos dos micas recuerden que la mica no tienen polaridad por eso se llama mica verdad entonces acá tenemos lo que es el tránsito que hemos colocado también entonces que no quedaría nos quedaría reemplazar lo que es el fusible o podemos también hacer un pequeño jump en la parte de abajo para hacer la prueba ya a ver si el equipo no se enciende o qué pasa o si hay otro componente dañado ya sea el mismo oscilador que acabo de mencionar que muchas veces ese oscilador también sufre entonces vamos a proceder a poner un pequeño jump para acá para probar lo que es la tarjeta en el equipo y aquí amigos ya he colocado lo que es el pequeño puente para hacer la prueba ya después que hagamos la prueba entonces conectamos o buscamos un fusible nuevo y lo colocamos en su lugar correspondiente entonces ahora vamos a proceder a colocarla allí en su lugar correspondiente y luego de que la coloquemos entonces procedemos con el vídeo conectamos a ver qué tal no ha salido la reparación muy bien amigo aquí he colocado lo que es la fuente de alimentación o sea la tarjeta digital porque es una tarjeta completa viene siendo la tarjeta completa una tarjeta madre todo en uno acá como podemos observar ya ya la coloque entonces ahora vamos a hacer el paso final y vamos a esperar en dios que hayamos resuelto lo que es la verdad entonces vamos a conectar a ver recuerde que el fusible estamos lo tenemos yo empleado por abajo sí sí en caso de que se abre el fusible entonces decimos que el oscilador está dañado entonces vamos a hacer la prueba si el fusil si no se abre fusible de equipo enciende entonces tenemos que buscar el fusible y colocar lo nuevo pero por ahora vamos a hacer la prueba así como les dije entonces vamos a conectar ahí conectamos ahí vemos que el equipo nos encendió vamos a verificar entonces si el equipo no se encendió eso quiere decir que hemos resolvido lo que es la avería miren ahí amigos ahí el equipo está encendido lo que quiere decir que ya hemos resolvido lo que es esa avería de que el equipo no nos encendía tenía un poquito de miedo porque he encontrado casos de esto que el oscilador se me daña y vuelve y revienta lo que es el fusible y daña los componentes que uno pone entonces en este caso gracias a dios solamente teníamos ese transitor y esa dos micas recomiendo cambiar las ambas aunque no estén lo que es dañada recomiendo cambiar ambas micas verdad para que el trabajo le quede perfectamente bien en este caso gracias a dios hemos resolvido y miren acá como nos ha quedado lo que es el equipo no vamos a hacer manada porque no tengo control sanzo una caneta ya recuerden que lo más común de bregar en este taller son equipo aquí pero como el principio básico de los televisores de la electrónica en todos los televisores igual podemos reparar cualquier tv no importa la marca entonces amigos vamos a dejarlo que este vídeo atacar solamente me resta buscar lo que es un fusible nuevo colocarlo y ya resolvimos totalmente lo que es la avería entonces amigos si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que me des un like que compartas y también puede dejar lo que es tu comentario hasta un próximo vídeo y que dios le bendiga bye bye